Bueno, para finalizar voy, no vamos a cerrar el acto, lo voy a cerrar yo. Vengo de la Unión de Jóvenes Comunistas de Madrid. Y la verdad que yo quería dar otra visión respecto a la que se ha dado. En todo momento, lógicamente, valorando la importancia fundamental de Ludo Martes, pero desde toda la perspectiva, tal vez. Tal vez hemos, en todo momento, analizado Ludo Martes desde una óptica, digamos, previa a la caída de la Unión Soviética, por así decirlo, ¿no? Desde la Unión de Jóvenes Comunistas, el grueso de militancia que engrosamos en nuestra organización, vivimos, bueno, somos hijos del mundo después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, hemos encontrado Ludo Martes una herramienta fundamental para poder analizar este mundo. Y nos gustaría, la verdad, describir cuán importante es para nosotros, no solamente como referente ideológico, que lo es, ¿no?, por supuesto, sino también como guía práctica respecto a su trabajo en el Partido de los Trabajadores de Bélgica, ¿no? Voy brevemente a comentar, Lenin, como la mayoría de vosotros sabéis, que a ser, él en Arbola, hay tres frentes de lucha fundamentales para el proletariado, para el Partido de la Revolución. Uno es el frente, bueno, digamos que la cuestión económica, el frente de lucha económica, el otro es la cuestión política, el frente de lucha político, y el tercero es el frente de lucha ideológico para el teórico, ¿no? Digamos que Ludo Martes, yo lo he sintetizado, sin pormenorizar la cuestión económica, de la cual no conozco las aportaciones suyas, pero seguro que las tiene, y seguro que lo controlaba, pero creo que hay dos elementos, o al menos que hemos recogido nuestra experiencia, que las que los jóvenes comunistas podemos emplear en este siglo XXI, que ahora comienza, ¿no? Que es su aportación ideológica y su aportación política, y me gustaría desglosar cada una de ellas. Quiero empezar con la cuestión ideológica, me parece fundamental. Vamos a hablar de que hemos vivido, sobre todo muchos de nosotras, lo hemos vivido todos en todas las edades, eso no es fundamental, pero muchos de nosotras, al empezar a interesarnos un poco por la política, hemos tenido que encontrarnos ante nosotros, ante un mundo, por decir así llamarlo, el bolsoviético, ¿no? Había caído la Unión Soviética, el bombardeo sobre lo que había supuesto la expresión soviética era... era... era sin precedentes, ¿no? Por así decirlo, y digamos que si Chubut dijo en su momento que había que extrañar el revolucionismo de los hombres, cuando nace la revolución soviética, digamos que ahora se quiere a un socialismo que está... el año y decido, que está a punto de morir, está moribundo, seguiré a rematar, ¿no? En los 90. Entonces, en base a la raíz de la Unión Soviética, vamos a empezar a escuchar muchísimos tópicos, ¿no? que a muchos de nosotros nos solará, ¿no? Se volverá el mito de la antropología negativa, que el ser humano es malo y el socialismo no es posible. Por ejemplo, se va a volver a varios hechos, se va a hablar de manera muy frívola de la burocratización, de la corrupción, de que el socialismo demostró ser un equimodo, un equimodo utópico que a la hora de la verdad no era aplicable, que si la teoría es muy bonita pero luego la práctica... ese tipo de tópicos de palabrería enfocada por los medios de comunicación nos es, seguro, familiar a todos y a todos los que nos encontramos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este hombre, este señor, este camarada que es Ludo Marte, es capaz de coger un suceso tan trágico como es la ley de la Unión Soviética y analizar por qué será el laurcia contra la revolución del tercio pelo. ¿Y cómo lo hace? Mediante las mejores herramientas, bueno, las herramientas que deben tener un marxista. El materialismo histórico y el materialismo dialéctico, por supuesto. Y es un análisis, mediante el materialismo dialéctico sobre todo, de cómo se dan las contradicciones internas en los países socialistas. ¿Por qué? Porque Ludo Marte nos recuerda, y a muchos se nos han olvidado, que dentro de los países socialistas, en la fase del desarrollo del socialismo, hay lucha de clase. Y con una lucha de clase entre los socialismos, pues la burguesía también puede ganar esa batalla. Mediante el imperialismo, su correa imperialista, mediante las fuerzas que, tanto mediante la canalización ideológica, en la lucha teórica, la lucha ideológica se sigue dando dentro de los países socialistas. Y ahí puede ganar terreno la burguesía y el imperialismo. Ludo Martes, a su análisis, tras la guerra de la Unión Soviética, que es fundamental para las y los comunistas. Porque vamos a sufrir un compartido desde el principio, y todos aquellos que nos interesamos por el comunismo en un principio, por transformar la sociedad, por elaborar con el imperialismo y, a ver, con las injusticias, vamos a tener ciertas barreras para acercarnos a la ideología socialista, ¿no? Que, como dice Lenin, es la única que puede vencer a la ideología burguesa, la ideología socialista, que está analizada en Marcino Erdini, ¿no? Con su máxima exponencia. Para eso mismo, podemos alcanzar a estos textos, podemos conocerlos. Y podemos utilizarlos, no solamente para leerlos y como proselitismo, sino para poder entender y analizar la realidad, y para poder comprender procesos como los que se da actualmente de algunos estados que luchan contra el imperialismo e intentan mantener el socialismo, como en el caso de Cuba. Entender la lucha de clase dentro del problema socialismo. De los procesos que se dan, y eso es muy importante. Y para, mediante la propia formación y el conocimiento de este proceso, poder montar los mitos de cara a las masas. Y eso lo dice Robert, muy bien, creo que es en el Partido de la Revolución, y si me equivoco, que alguien me correja, no ocurre nada. Lo dice muy bien, dice, no basta únicamente con lo autoconvencernos de que el socialismo funciona. No hay que tener miedo, hay que explicar a las masas qué fue lo que ocurrió en los países socialistas. ¿Y por qué los países socialistas cayeron? ¿Y qué más ha aprendido de esta experiencia? Y aquí quería yo canalizar, vincular, que luego explica un poco más, esa importancia que da de Ludo Martens a la condición que tiene el Partido de la Revolución con las masas. Porque el Partido de la Revolución y las masas, Ludo Martens describirá que no es absolutamente nada. No es más que un núcleo cerrado hermético, que se pueda convertirse en un club de debate, pero que no puede transformar la sociedad. Y si no puede transformar la sociedad, no puede ser un partido socialista. Avanzando en este hecho, no voy a ir a meterme demasiado más con la cuestión del revisionismo y subdesarrollo, porque creo que para la mejor manera, no es una ponencia, sino leer al propio Ludo Martens, y poder analizar las circunstancias que tenemos actualmente, que es un muy revelador. Sí, quería hablar sobre sus aportaciones sobre el partido, en lo teórico también, me parece muy importante. Porque para mí, es una apreciación que yo expongo, que puede ser compartida mejor, pero yo creo que Ludo Martens desarrolla el mejor texto, junto a un fundamento del feminismo de José Stalin, el mejor texto de complementación del quehacer, o al menos no es el mejor texto que yo he leído, de complementación del quehacer, que es el Partido de la Revolución. Que es un texto que, en esencia, no va a aportar nada nuevo, pero va a recordar lo que todos deberíamos haber recordado hace mucho tiempo. ¿Cómo funciona el Partido de la Revolución? ¿Cómo funciona el Partido de la Vanguardia? ¿Cómo se canaliza la crítica y la autocrítica interna? ¿Cómo se lleva a cabo una lucha de línea dentro del partido? ¿Cómo tiene que funcionar? En resumen, el Partido de la Revolución. Y esto lo va a actualizar con ejemplos actuales, con ejemplos de cómo se desarrolla el propio IPTV, ¿no? En su momento. Esto es muy importante. Lo va a recordar lo obvio. Pero es que lo obvio, en estos tiempos que vivimos, ya no lo están. Por lo tanto, creo que en las que nos comunican tenemos que hacer más manos de este manual, y es fundamental, para nuestra habilidad interna y para la construcción de separatía de tantas plantas de la raza. Para todo esto, quería hablar de que este autor es muy importante en el ámbito intelectual y voy a hablar de este hecho de la lucha teórica, porque en plena explosión, a final del siglo XX, de muchísimas ideas que se han ido desarrollando durante los 70-80, no nos equivoquemos, ideas revisionistas, el de burocomunismo, teorías de corte postmoderno, incluso el de oposicionismo, otro tipo de vertientes que pierden delante suyo, pierden de referencia la contradicción capital-trabajo como es el vertebrador de cualquier lucha, el comunista debe tener en cuenta, a final del siglo XX va a aparecer el Ludo Martens como una figura que tenemos que dar en referencia intelectual al que muchos comunistas podemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque vemos a la bandera intelectual enorme hacia ese polo generalmente postmoderno, anclándose, inquiloseándose en un concepto de izquierda heterodoxa que intenta aburrinarlo todo pero realmente lo define y que finalmente ya hemos visto como ha dado la mayoría de ellos. Entonces yo creo que es fundamental recuperar ese... valorar, no recuperar, no hay que recuperarlo, lo tenemos todo bien claro, ¿no? Valorar a Ludo Martens en esos años 90, aunque su obra sobre todo sea su durante los años 90, su trabajo es muy anterior, pero durante los años 90 el valor de su figura en gran medida. poder decir que hay marxistas alimistas de gran nivel y gran talla, referentes teóricos en este caso, a los que podemos recurrir es en este siglo XXI. Para que no sean... Es una manera más, un argumento para desmitificar el hecho de que los comunistas sean cosas del pasado, de hace un siglo, cosa que es muy importante. Y de lo teórico quiero saltar a lo práctico. Y en este hecho quiero hablar de la cuestión del partido que me parece fundamental. Yo creo que las y los comunistas, sobre todo jóvenes que hemos trabajado con Ludo Martens, hemos descubierto, como dije anteriormente, el valor de que el partido se vincula con las masas. ¿Para qué? Para que el partido, el trabajo del partido sea efectivo. ¿A qué quiero decir con esto? Quiero decir que el propio PTB, como hemos podido analizar en una retroactividad histórica, vemos que BB saca esa vanguardia de esa vanguardia que va a constituir ese núcleo, ese destacamento que va a construir el partido de las propias masas. No de un círculo de intelectuales y nada, no, no, no. De las propias masas. Y esa tripa de intelectualistas, como comentó el camarada, se corrige en ese partido de vanguardia mediante el trabajo y mediante la fusión con las propias masas. Llevando a los intelectuales a la fábrica, por ejemplo. O poniendo a las masas a trabajar con lo suyo, con el resto. No separando, no rompiendo ese vínculo que es fundamental mantenerlo. Vemos como en poco tiempo se construye un partido que yo creo que de los pocos partidos que merecen en Europa ser llamado partido de la torre. Una precisión personal y de la Unión de Jogos de Jogos de Jogos de Madrid. Entonces, ¿qué le han dicho? ¿Cómo vemos como a menos de 40 años podemos hablar de que el PTB es un partido marxista-leninista y de vanguardia? Y pocos partidos pueden tener esa etiqueta hoy en día en la Europa después de la pelea de la Unión Soviética. Por lo tanto, hay que analizar ese gran valor de trabajo no solo de Ludo Márquez sino del PTB en Jogos de Jogos que sería también un poco frígolo concentrar y personalizar esos éxitos en él. Lógicamente, su labor es encomiable pero el resto de camaradas del PTB y yo creo que él podrá describirlo hace una talidad que es fundamental para que esto funcione. Y a mí me gustaría también describir y se ha comentado de varias maneras en esta charla con algún estudio de acuerdo o otro de los levanta pero también traen ese debate la fundamental lo ha comentado yo creo que también el camarada muy acertadamente la capacidad no solamente de Ludo Márquez del PTB entero pero lo ha hablado de Ludo Márquez en esa capacidad de poder tener esa de esa analítica eso es consecuencia que tiene una buena formación y poder corregir la línea poder corregir la línea poder realizar la crítica y la autocrítica cuando uno se equivoca no tiene por qué tener miedo no hay ningún error fatal podemos ir a dar un paso en falso pero podemos mañana corregir ese paso en falso dar un paso atrás para dar 10 adelante en este caso si es necesario un partido comunista que tiene una formación bien cimentada unos cuadros políticos preparados para asumir la revolución y que tiene la capacidad de crítica y autocrítica puede corregir su línea y es un partido de la guardia realmente yo creo que el PTB ha demostrado esto en hechos de tópico general y en hechos particulares que seguro que tanto el camarada o el pusieron camarada del PTB puede llegar a explicar de corrección de línea de prueba de error y de lectura y de formación y eso lo va a explicar en el partido de la revolución muy bien y a mí me gustaría también hablar de que es toda esta enseñanza son fundamentales para los grandes comunistas en España por las circunstancias que hemos encontrado actualmente en España no existe ningún partido que esté cumpliendo actualmente el papel de partido de la guardia el papel de partido de la revolución yo creo que eso es un hecho las condiciones objetivas serán más que nunca para que con una fuerza subjetiva bien desarreadada un partido las luchas avancen y suban por lo tanto yo creo que Ludo nos demuestra cómo podemos construir ese partido de la revolución ¿cómo? rompiendo ese sectarismo que hay muchas veces entre distintos sectores del desarrollo del socialismo del marxismo-legnismo no nos olvidemos no pongamos aquí no abramos las puertas libremente del marxismo-legnismo para poder construir ese partido que tanta falta nos hace en España y yo creo que esto es fundamental porque estamos en un momento histórico en el que el imperialismo está golpeando con más virulencia que nunca en que la contradicción que es imperialista que escribe Lenin se está guiando en el mundo entero y estamos viendo como algunos niveles que son complicados incluso entre Europa y Estados Unidos algo que hace esa contradicción hace unos años era muy suave y menguaba bastante era muy difícil que se desarrollara a estos niveles vemos como el imperialismo no solamente azota Libia que lo estamos viendo o Siria o el mundo árabe vemos como está azotando dentro de la propia Europa Grecia por ejemplo con los planes de rescate porque el imperialismo no se desenvuelve únicamente mediante invasiones en muchas fronteras en un país debe ser una presión imperialista sobre la propia Grecia o sobre el grupo del Este también en la contradicción imperialista con Rusia que se lo trae la descripción vemos como todo esto se desarrolla y como el proletariado necesita armas para defenderse de ese imperialismo y para defendernos de ese imperialismo nos hace falta el partido de la revolución el partido de la vanguardia y para construir ese partido de la vanguardia teníamos cinco espadas a las agarranlas y creo me siento orgulloso y no se malinterpreten mi manera de decirlo que creo que ahora en 2008 podemos abrir esa casa y si construimos el partido no tendremos cinco sino seis espadas subando ahora como la sexta la obra de este camarada llamado Ludo Marten que lo único que le ha faltado ha sido ha sido una revolución muchas gracias